Bueno, ahora podríamos decir realmente que estamos dentro del evento y si, si se ve toda la gente allá bueno, no sé si se ve nada, nada, recién entramos así que vamos a ver quién nos encontramos porque gente conocida vamos a ver seguro y Nico, hay que buscarlo a Nico así que nada, cortamos y vamos a ver a Nico escuchame, estás flipando ¿no? ¿qué es? bueno, si no entendiste el chiste porque hay flippers si, flippers, suena gamer, no gamer, no gamer, de hecho, fichines gamer pero análogo del año del culo suena fichines la voy grabó Tincho, que lo mirá por TV mirá, volá 20 goles, bueno, el copyright a la mierda ¿qué más hay allá? ah, mirá la máquina que bailás bueno, hay bastantes cosas boludo bueno, estamos acá con un amigo de la casa allá repetino Julio bueno, Firewolf para la banda y hoy estamos de, bueno, el señor Picoro escuchame, este lo estás haciendo hace poco porque yo me acuerdo que estabas con otro con otro personaje de anime también si ¿cómo era el otro personaje? de Bleach, ¿puede ser? si, Kenpachi y escuchame, ¿hace cuánto que estás con este ahora? y este, ¿de si soy o de estrenarlo? no, ¿hace cuánto que lo venís haciendo? no, este lo estrené en julio en este año en julio, julia y no, lo usé poquitas veces pero bueno, por la cuestión de maquillaje imagina, igual ¿cuánto estás, es un re laburo eso? ¿cuánto estás maquillándote? ¿una hora por lo menos? más o menos, media hora igual me maquillo a un amigo que está acá en el top de Ali ¿qué te iba a decir? o sea, ¿las pinturas qué son? ¿son las comunes o son especiales? si, por encima, si, de transpirar mucho este, tiene que ser uno bueno y ahora si viene el verano es medio complicado no, por eso hoy es despedida o sea, y ya después de hacer todo escopla y fresquito o otras cosas si, pero no me viene que descans creo que quizá me voy a ver no, porque también te lleva aparte, te lleva las prótesis estas que vos... ¿qué te iba a decir? escuchame, que debes decir a ver, con la peli me lo regaló pan a la gente, las redes sociales uh, pará que vino el pesado uy, si, pueden seguirme en Instagram como Firewolf-Coste95 si, y en Facebook me encuentran como Julio Ibarra ahí está, Julio Ibarra nada, un amigo de la casa hace mucho que no lo veíamos y bueno, estábamos acá de nuevo acá en un evento así que nada sigamos con el evento de la Anime Con vale andando, andando, andando y nos cruzamos con Lupita Augusto seguidor de Tadanya H5 y ahora estás incursionando con el tema del Cospi y ¿hace cuánto estás con el Cospi Griguita? un año más o menos y tenés pensado ser de este y otros más o sea, tipo de otros géneros porque ahora es más en Marvel ¿y qué querías hacer? tipo, o sea, en media de superlito material bueno, todavía no lo tengo ¿o DC? ¿te gustaría pasarte a DC? ¿pasarte a DC? acércate más para que se escuche no, igual se escucha, se escucha tranquilo ¿qué te iba a decir? ¿cómo estás en tus redes ahora vos? para que te sigas ok, es Luca Buntos Cosplay Luca Buntos Cosplay ¿así de vista? sí, después de eso con Luca Buntos Carlos que me iba a decir a una reseña ah, bueno ahí está para lo que quieren también reseña de cine hacer reseña de cine bueno, dale ahí está sigan los chicos hola, acá estamos acá está Nico ¿cómo está Nico? ¿on fire? la verdad que mal ¿este es One Piece? hola, ¿son de One Piece? sí yo no conozco mucho de One Piece pero ¿eh? ¿vení? ¿cómo que escuchás? ahí, en los octubares ¿qué está escuchando? nada, no se explora nada ¿qué personaje son? ¿vos qué en serio? yo soy Nami Nami de Resil ¿vos? Nami también ah, son los dos del mío personaje sí aquí estamos haciendo un video para bueno estamos para Cine Mundo Freak así que si quieren decir redes sociales soy Vajito junto en Instagram ahí está en Instagram ¿y el tuyo? Alice barra baja ACOS con 12 él no tiene Instagram pero es Luffy Gira 5 es Luffy ¿vos sos Luffy? hola yo la verdad One Piece no conozco no vi nada o sea, vi el anime mucho pero ¿te gustó a vos? a todo el mundo le gustó a todo el mundo le gustó dice que está bueno bueno, capaz que le doy una oportunidad bueno, gracias chicas nos vemos listo estamos acá tenemos a la Miss Fortune de League of Legends ¿cómo estás? todo bien ¿vos? bien ¿cuánto hace que se es cosplay? voy a cumplir ahí en la GS ¿cuánto? un año hace poco ¿por qué? ¿por qué la Miss? o sea, ¿jugás al LOL? juega al LOL soy muy viciada de LOL pero más en ARAM y de adulta en ARAM odio ARAM a mí me gusta ARAM yo rankeo pero yo quiero alimentar al foro ah, bueno mi gestión en el mundo es alimentar al foro claro, yo conozco con amigos que solemos jugar a ARAM porque a ellos le gustan jugar a ARAM pero ¿y alimentás al foro? sí soy el único que lo hace encima muy bien, excelente me caes bien por eso no más te quiero ah, bueno, gracias yo solamente quiero no, a mí me gusta la Miss yo la usaba cuando tuve un amigo que es fanático de la Miss que la usa todo el tiempo y bueno siempre habla de la Miss y que no sé qué está buena te iba a decir claro, vos jugás ARAM entonces no es que jugás un personaje tipo ARAM es random random, lo que venga si está la Miss lucha por la Miss pero sea si juega normal también a jugar Miss a decir sí pero más ARAM bueno, no sé qué más preguntar ¿eh? ah, redes sociales sí, para que te conozcan pues si tienes mi Instagram que es abelatravelatrigira.edu.net ahí está bueno, muchas gracias hasta luego hasta luego bueno, cómo andan gente estamos con los chicos de Sculptor Masa ¿tu nombre? mi nombre es Florencia Florencia Facu Facu bueno, obviamente estamos acá en su exposición ellos se dedican a hacer lo que es máscaras artísticas son productos más conexionables de decorativos ¿cuál es el fin que buscan? mirá, en un comienzo se habían preparado para decorar casas de tatuaje eran máscaras tradicionales y después terminamos decorando también lo que son dojos y gente que coleccionaba arte japonés o sea, bien todo orientado a lo que es oriental exactamente primero solo creo que esta parte lo que es máscaras tradicionales habíamos hecho con el tiempo mucha gente que nos empezó a seguir nos empezó a pedir lo que era anime y ahí se le ocurrió que podíamos agrandar el emprendimiento claro, porque esto es como más tradicional histórico y lo otro es más cultura pop esto es más cultura pop porque esto son tengus y cosas así esto es anime y también hay videojuegos o sea, que fueron ampliando un poco el espectro dentro de la temática exactamente todo lo que era más ¿y hace cuánto que se dedican a hacer esto? comenzamos hace nueve años él un poquito después se pintó a Likiko y me había comentado en su local que después también lo vamos a estar mostrando que bueno se repartieron un poco el trabajo algunos pintaban otros las hacían ¿de qué material son? ¿de impresoras 3D? no son máscaras de pasta de madera son material totalmente orgánico decidimos ser lo más fiel posible a lo que es el tallado de las máscaras japonesas si bien no podemos lograr eso por lo tanto no las tallamos si se requiera el material originalmente esto es madera originalmente claro las máscaras japonesas son talladas en madera entonces nosotros utilizamos la materia prima con la que está utilizada la máscara sea la máscara y con eso usamos con el pegamento y hacemos la producción justamente pasta de madera ¿aproximadamente cuánto yo sé que cada diseño lleva su tiempo pero más o menos cuánto tardan en hacer un o sea viene bastante realizado cada máscara dentro de la matricería está aproximadamente una semana y luego tiene unos 10 días más de secado entre lijado y secado pero planemos que no cada una sino que es una tanda claro matricería sería hacer el molde y que o sea no, no, no vos tenés que hacer el diseño después se hace la matricería silicona y después se hace la producción y hacen algunas series y lo que es en producción cada máscara tiene un tiempo de secado dentro de la matriz de una semana y después todo lo que es pintado y después todo lo que es lijado pintado armado no, no tiene un proceso largo y además no se puede acelerar mucho el proceso de secado pero se puede estropear la pieza así que pero bueno vienen laburando bien les vienen pidiendo si empecé yo sola ahora somos como 9 ah bueno se amplió la familia exactamente yo te iba a decir bueno nada primero felicitarlos por el rendimiento por el éxito que están teniendo y bueno recordarme sus redes sociales para que la gente los pueda seguir acá nos pueden seguir en la página así que bueno chicos muchísimas gracias por su tiempo y bueno felicitarlos nuevamente por su exposición muchas gracias gracias hola estamos con ¿cómo es tu nombre? Liponsin ¿cómo es tu nombre? Sin de Doro Gdoro de Doro Gdoro ¿cómo es tu nombre? exactamente de Netflix ¿cómo es tu nombre? dos años ¿dos años? sí y la máscara contame ¿la hiciste vos? ¿la mandaste a hacer? la hicimos entre varios amigos ¿qué te iba a decir? ¿y cómo es tu nombre? primer corte ¿tienes sociales para que la gente te pueda seguir? sí Liponsin ¿cómo es tu nombre? no sé cómo deletriarte N-I-T-T-O-N-M Jesús Ruppel sí o bueno nipponsin así ah nipponsin ah está bien más fácil eso Bueno, che, te agradezco mucho, ¿eh? ¿Cómo es el brazo, Mita? ¿Cómo es tu nombre? Bueno, ahora sí. Resuri en mano. Ya arrancamos a dar una vuelta. Ok, vamos a salir. ¿Qué te iba a decir? Pará, el... Celeste, ahí está. Celeste, ahí está. Celeste, ahí está. En realidad todo lo que es Celeste, y próximamente en Twitch. Próximamente en Twitch. Hola, ¿qué tal? Buenas, ¿cómo andan? Aioria, Aioros, casi. Aioria. Aioria, caballero de Leo, sí. Caballero de Leo, ¿qué onda? ¿Sos de Leo? Bueno, lamentablemente los voy a decepcionar. No, no soy de Leo, soy de Aries, pero bueno. Pero Aioria también me agrada mucho el personaje. Ah, te gusta mucho. ¿Es tu favorito? ¿Sería tu favorito? Mirá, empezó a ser mi favorito cuando salió la saga de Solo Gol. Solo Gol. Yo dije, Solo Gol, es el prota, chau, tengo que hacerme Aioria. No tenía en mente hacerme primero a Mu de Aries y hacerme la armadura. Pero cuando apareció Solo Gol dije, no, necesito hacer Aioria, así. Muy buena Solo Gol, a mí me gustó bastante. A mí me gustó mucho también. A ver, te hace una pregunta. Viste que siempre está... ¿Cuál es el caballero de dorado más poderoso? Siempre está... Uno dice Shaka, Saga... Bueno, mirá. A ver, vamos. Según la enciclopedia Tyson, que está aprobada por Kurumada, mirá, dice que todos tienen el mismo nieve. Eso cambia un poco igual, ¿no? Pero ahora si me vas a preguntar a mí, yo pienso que es Saga de Géminis junto con Aioros de Sagitario. Que tienen el mismo... Se supone que tienen el mismo poder. Los dos que iban a ser el patriarca. Los dos que iban a ser los sususores, claro. Exactamente. Como parece que Sion le había visto maldad en Saga, entonces lo descartó y vas a ser Aioros, vas a ser... Sí, 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 eso. Soy fanático. ¿Sabe? Soy fanático. Aprendan, chicos. Bueno, redes sociales... ¿Cuánto hace que haces cosplay, más o menos? Bueno, mirá, cosplay hago desde hace ya 16 años que hago cosplay. Tengo, sí, desde el 2006 que iba a eventos, pero no eran los que son ahora. O sea, era algo muy precario. Sí, es verdad. ¿Te acordás del primer evento que fuiste? Sí, fue un evento en el colegio Nichia, creo que era, donde es una escuela japonesa. Sí, conozco. De hecho, yo fui a estudiar japonesa. Ah, bueno. En una escuela japonesa, claro. Fue en un centro ahí. Ese fue mi primer evento. Mirá. Y realmente, yo no entendía quiénes eran las personas disfrazadas. ¿Qué es eso? Y un amigo me acercanó. Y ellos son cosplayers. Ah, bueno. Y era mi primera impresión y desde ese momento me cautivó todo. Te enamoraste. Me enamoré del arte de lo que hacían esas personas, sí. Tal cual. Bueno, las redes sociales para que te siga la gente. Bueno, mis redes sociales es martin-arion, tanto en Instagram como en Facebook. Así que así me pueden encontrar. Tengo muchos cosplays aparte de esto. Tengo The Dragon Ball, Caballero del Zodiacco, después... Igual aguantes enseguida. Guau. Aguantes enseguida, para toda vida. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la entrevista. Les agradezco, chicos. Estamos... Estamos acá con... Lo amo. ¿Por qué? El Patriarca, Saga... No sé si puedo decir que sos Saga de Gemini, pero bueno, la gente ya puede saber. ¿Cómo es tu nombre? Sí, me llamo Arles. Soy el verdadero, eh. ¿Sos el Posta? Sí, sí, el Posta, el Barca Cañón. Bueno, la altura es imponente. Este Patriarca es incancelable. No, yo soy... El Patriarca siempre es incancelable. Bueno, ¿cuánto hace que hacés cosplay? Eh... No, hace poquito. Dos años. Bueno, dos años. Más o menos. ¿Y qué cosplay hiciste, por ejemplo? O sea, ¿te botas en seguida? El Patriarcado. Vamos, Patriarca, papá. No. No. Cancelado. No. ¿Qué otro cosplay hiciste, por ejemplo? Mirá, en realidad empecé de chico, de joven, haciendo cosas de cos y Street Fighter. Después dejé... Kino Fighter. Me tocó la bendición, ahí se acabó todo, y ahora retomamos de viejo. Es más, al leer a la bendición le estamos por hacer el de Sea Divino. Ah, bueno. Uy, muy bueno. Allá está, allá está mi germo. Allá está mi germo. Un saludo. ¿Dónde? Allá, salió. Está chiquita. Sí. Bueno. ¿Sos de Géminis? O sea, ¿tu signo es Géminis? No, eso no se revela, eso no se revela. Esa pregunta es muy personal. No, pero digo, tu signo como vos. O sea, si sos de Géminis. Ah, bueno, no. Yo soy de Acuario, pero me cagaste el personaje. Soy de Acuario. Bueno, porque a Ioria le dice lo mismo. ¿A poco era de Leo? No, no. Era de Arya. Es todo mentira, es todo mentira. Ah, todo... ¿Mejor personaje igual? ¿Cuál es el mejor personaje de Sensei? ¿A vos? Bueno, capaz que para vos... Decime que soy yo, ¿no? Yo, obvio. Si no, no estoy de acá. Para mí sí, pero para vos capaz que... Sí, no, obvio. El patriarca, papá, el patriarca, sí. ¿Saga? ¿Saga o el patriarca? ¿Eh? ¿Saga? Bueno, lo mismo, pero... Saga, Arles, obviamente. Bueno, después tenés a Gio, un futuro patriarca también. Claro, el que iba a ser, sí. Exactamente. Bueno, ahora sí. Escuchame. Chivo. Necesito que me sigan en las redes sociales. Síganlo, por favor. Toy Talk Kinders. También estoy haciendo un sorteo. Sí. Polo, la y todo. Ahí me arroban y todo. Ahí está todo, ¿no? Ahí está todo bien. Ahí están los honorarios. Muchas gracias. No te molesto más. Siga con su travesía. Gracias, Lampión. Éxito con eso. Ahí está, éxito. ¿Cómo es tu nombre? ¡Gracias por ver este video!